Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Ferrari porque Ferrari ya tiene fecha para presentar su próximo automóvil y bueno, como sabemos la escudería con sede Maranello ya se ha lanzado y fueron los primeros en confirmar la fecha de presentación de su próximo Fórmula 1 y bueno, si vemos será el 11 de febrero, el 11 de febrero será la presentación del Fórmula 1 de 2020 de la escudería Ferrari y bueno, de hecho recordemos que la pretemporada, los test de pretemporada nos van a dar inicio hasta el 19 de ese mismo mes y bueno, 2020 será impredecible aprovechar al máximo cada minuto los test porque han reducido su duración de las 8 jornadas a tan solo 6 penalizando aún más si caben los errores y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!